Hola a todos, soy Frankito, estoy en Potrero Grande Curico. Mostrará a los personajes de los dinosaurios en la peliculas y series como Chems, no con derecho con Alex Ornis, Ángel, Blue, Branch, Bumpy, Gallinacio, Junior, Patch, Speckless, Stevie, y todo. Disfruta a los dinosaurios de personajes como Chems de Agrohilo, que salen las series y peliculas, Jurassic World, Jurassic World Campamente Cretácico, Dino King, y Caminando con Dinosaurios la pelicula 3D, no olvides descargar con Dropbox o Deviantartestage, no olvides suscribirte con mis amigos, hágalo a los vídeos con personajes dinosaurios como Chems de Agrohilo y acaba con el madre con derecho y el niño con derecho, disfrútalo.